Esto ha costado más de 15 millones y lastimosamente no hasta la fecha se encuentran estas condiciones. Este es un proyecto muy importante para todos los sacabeños, considerando que ya a la fecha tenemos problemas con el actual matadero municipal. ¿Cuánto equipamiento? ¿Por qué razones no estaría funcionando? Bueno, entendemos que no se han hecho las gestiones necesarias para poder equipar este lugar. El actual matadero que está en funcionamiento es un foco de contaminación. El SENASAC lo ha observado y ha tenido que mejorar un poco su infraestructura, pero sin embargo, habiendo un matadero nuevo, no entendemos por qué van a ser cinco años, el alcalde municipal no pone en funcionamiento este nuevo matadero.